El siguiente vlog es una presentación de Limpia Inyectores Wings. Ustedes saben amigos que muchas veces con los combustibles que tenemos en nuestro país, a veces se tapan los inyectores. A mí me pasó. En mi Porsche Carrera 4 se me tapó un inyector, lo llevé al mecánico al service y me dice, esto solamente se destapa con Limpia Inyectores Wings. Y la verdad que sirve, cada dos o tres tanques le echo un Limpia Inyectores Wings. Y si usted tiene un motor diésel o a nafta, le aconsejo que lo utilice. Y se va a salvar de una limpieza de inyectores que salen muy pero muy caras. Nos vamos entonces a la presentación de la categoría de Fórmula B, de la mano de Wings, Limpia Inyectores. Fórmula B, de la mano de Wings. 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 Fórmula B, de la mano.